Hola, hola, hola Androides, ¿cómo estáis? Hoy vamos a empezar con un rápido consejo práctico. Si alguna vez se os moja el móvil, lo primero que tenéis que hacer es quitarle la batería y luego lo ponéis toda la noche en un tarro lleno de arroz. El arroz atraerá a los chinos, ellos ya rivalarán tu móvil. Bueno Androides, hoy vamos a hablar sobre las cámaras, que es un tema que ya me empieza a tocar los cojones. Obviamente no las cámaras en sí, sino toda la importancia que la gente le da a las cámaras. Hasta el punto que en la actualidad muchísima gente decide su móvil según las prestaciones de la cámara. Lo malo, y que intentaré explicar en este vídeo, que como he dicho son las prestaciones de la cámara y no la calidad de las fotos, porque sobre todo en Android mucha gente se equivoca a la hora de comprar su móvil porque lo hace según las especificaciones sobre el papel. Por ejemplo, si fijan en los gigahercios y no el rendimiento del móvil, en las megapíxeles en vez de la calidad de las fotos, los miliamperios de la batería en vez de la duración de la batería. Así que yo creo que es algo que hay que tener en cuenta. Vamos a hablar sobre la calidad de las fotografías. Como sabréis, todas las innovaciones de los móviles hoy en día sobre las cámaras se basan en una palabra, los megapíxeles. Para los que no lo sabéis, los megapíxeles es básicamente otra forma de decir las resoluciones. Por ejemplo, también se puede decir en megapíxeles la resolución de los móviles, de las pantallas y demás. Entonces, como sabréis, la generación anterior de los móviles, como por ejemplo el S3, son cámaras de 8 megapíxeles, mientras que las de este año, como por ejemplo el Xperia Z, son cámaras de unos megapíxeles aproximados de 13. Entonces, como sabréis, la mayoría de los monitores, digamos, de más alta gama son con una resolución Full HD, si no tenéis monitores de menos resolución, lo cual es lo más normal. Entonces, para que tengáis una idea, hablando de megapíxeles sobre las pantallas Full HD, ¿sabéis de cuántos megapíxeles son? 5, 10, 2 putos megapíxeles. Es decir, con una cámara de hace años ya cubres todos los píxeles de una pantalla Full HD. Y los que digan, no es que ahora dentro de años, que serán 5 o 6, saldrán las pantallas 4K. ¿Sabéis con una cámara de cuántos megapíxeles se cubren todos los píxeles de una pantalla 4K? 8,3 megapíxeles. Es decir, como veis, comparado, digamos, las prestaciones sobre el papel de la calidad de las cámaras, con las pantallas con las cuales se pueden ver las fotografías, porque de nada sirve una sin la otra, hay una diferencia brutal. Entonces, para que tengáis una idea, una cámara de 8 megapíxeles o 13 megapíxeles con la misma resolución de la pantalla, por ejemplo Full HD, que es lo máximo de la actualidad, se verán igual, exactamente igual, si no mejoran los otros aspectos de la cámara. Entonces, muchos dirán, sí, es que la diferencia se ve solo si haces zoom, ¿cierto? Se ve, se hace zoom, pero la mayoría de las fotos que se hacen con los móviles son totalmente improvisadas y de nada se va a uno a fijar con los detalles. Esto sin tener en cuenta que el 90% de las fotos con la actualidad, antes de ser vistas, son tratadas con algún programa. Por ejemplo, compartidas por Facebook, Instagram o WhatsApp, que lo primero que hacen es, obviamente, reducir la calidad de 8 o 20 megapíxeles a menos de 1 megapíxel, de modo que se puedan compartir por Internet. Entonces, esto es algo que hay que tener en cuenta, porque si tú ves una foto por Instagram con la misma, digamos, resolución o megapíxeles, se va a ver exactamente igual, aunque hagas puto zoom. Entonces, quiero decir que hay otras características, más allá de los megapíxeles, que hay que tener en cuenta y que la gente, pues, no se fija la mayoría. ¿Qué son tres? Primero, los modos, es decir, hay muchas cámaras de los móviles que, mediante software, consiguen mejorarlas. Es decir, por ejemplo, conseguir que en baja luminosidad se hagan fotos más que decentes. Es decir, yo prefiero una cámara de 5 megapíxeles que me saque una foto de noche buena, con buena calidad, que una de, como por ejemplo, el S4 que hace fotos de noche con 13 megapíxeles y no se ve en una puta mierda. Segundo, la velocidad a la hora de hacer las cámaras. Esto es algo más que importante, por ejemplo, yo no quiero tener una cámara de 41 megapíxeles que a la hora de hacer la foto, está eso de intentando enfocar así media hora y luego hacer la foto. Es decir, esto es algo penoso y en la actualidad las cámaras tenían que ser prácticamente instantáneas. Y tercero, algo que absolutamente nadie tiene en cuenta. Los profesionales de la fotografía quizás sí, ya que en cámaras, reflex y demás es lo mismo. Y estoy hablando de la distancia focal. Para los que no entendáis este concepto, es básicamente el ángulo con el cual la fotografía es tomada. Es decir, los que tienen una distancia focal menor son capaces de, digamos, desde el mismo punto coger un rango más amplio de, digamos, de la situación de la fotografía. Es decir, desde el mismo punto diversos móviles sacarán diversos espacios. No me explican, pero bueno, supongo que me entendéis, ¿no? Sacan más cosas. De modo que, por ejemplo, un HTC One comparado con el S4 tiene una distancia focal bastante menor. De modo que, para hacer la misma foto de un grupo de cinco amigos, por ejemplo, te tienes que alejar un metro más con el S4 que con el HTC One, ya que por sí capta más espacio. Y esto es algo que absolutamente nadie tiene en cuenta y las distancias focales en los móviles son, digamos, bastante considerables como para tenerlo en cuenta. Entonces, con este vídeo directamente quiero aclarar que esta guerra de los megapíxeles que se montan los fabricantes es básicamente puro marketing. Que realmente no es para nada importante, que podrían mejorar muchísimas cosas más allá de los megapíxeles. Ya que de aquí hasta que tengamos pantallas como monitores que cubran una calidad de una fotografía de 13 megapíxeles, tenemos más de 10 o 15 años. Así que no os preocupéis por ello, que os fijéis sobre todo en la calidad de las cámaras. Por ejemplo, si queréis comprar un móvil con una buena cámara, os recomiendo que pongáis en internet la calidad de estas cámaras comparativas con otros, para que veáis realmente en diferentes circunstancias la calidad de las fotografías y que no os fijéis básicamente en los megapíxeles. Ya que, por ejemplo, HTC ahora ha implementado una nueva tecnología que, digamos, las fotografías con baja luminosidad se ven muchísimo mejor. Y esto es algo que yo creo que hay que apreciar más allá que la guerra, digamos, está inútil de los megapíxeles. Aparte de que, como os he dicho, el 99% de las fotografías tienen más que de sobras con cualquier otra cámara con menor calidad, porque básicamente se van a ver igual y más si van a ser compartidas por alguna red social. Hasta aquí el vídeo de hoy, digamos, reflexivo. Espero que todo el mundo deje en los comentarios su opinión. Y sobre todo este tema mejora en cierta manera porque los fabricantes, debido a que realmente a muchísima gente le importa la calidad de las fotografías, aunque no sabe en qué aspecto, se están basando sobre todo en mejorar los megapíxeles, más allá que otras cualidades que yo considero más importantes, como por ejemplo, mejor rendimiento, sobre todo mayor batería y demás. Aparte de que, por algún motivo que yo también odio, la mayoría de las cámaras de hoy en día suponen un bulto extra a grosor de nuestro móvil, lo cual es algo que en cierto punto pues también toca los cojones. Espero que todo el mundo esté de acuerdo con mi opinión y si no, no tengo ningún problema para divertir en los comentarios. Espero que os haya gustado el vídeo y si es así no olviden darle un buen like para ayudar a la comunidad ProAndroid a seguir creciendo día tras día. ¡Hasta la próxima, androides!